La Secretaría Técnica Nacional Ambiental aprobó a la Dirección General de Aviación Civil los permisos respectivos para la construcción de la nueva terminal y mejoras del Aeropuerto Internacional de Limón. Este trámite significa un avance en el inicio de la construcción de la moderna terminal de pasajeros que tendrá dentro de sus estipulaciones las normas internacionales aeronáuticas. Esta será una edificación con certificación LIT, amigable con el medio ambiente. Básicamente, este sistema se compone de un conjunto de normas o reglas para tener una mayor eficiencia energética en el edificio, mejorando la calidad ambiental interior. Las nuevas instalaciones contarán con salas de espera, oficinas gubernamentales, división de flujos de pasajeros nacionales e internacionales, sistemas contra incendios, pluviales y de tratamiento de aguas residuales y negras. Además, dispondrá de estacionamientos adecuados para automóviles y un amplio bulevar de acceso al aeropuerto. Se aprobaron los estudios de impacto ambiental. Es un requisito importante para poder iniciar las obras de inversión por un monto cercano a los 1.760 millones de colones. Esta será la moderna terminal de pasajeros con un diseño arquitectónico acorde a la cultura caribeña. Aparte de eso, el edificio contará con una certificación LIT para una mayor eficiencia y energética del edificio. La Dirección de Aviación Civil también informó sobre la conclusión de obras en el Teodromo de Guápiles, por un costo de 1.631 millones de colones en este lugar, donde se reconstruyó toda la estructura de la pista de aterrizaje.